Segunda parte, segmento 4 Llegamos a una serie de cuatro puertas y la señorita Huxby se detiene delante de la primera. A la luz incierta de la vela, la señorita Ridley manipula con el manojo en su cinturón. Cuando gira la llave y agarra la puerta, no la abre de par en par como yo esperaba, sino que más bien la desliza. Veo entonces que es gruesa y acolchada, como un colchón. La han puesto para ahogar las maldiciones y los lloros de la prisionera recluida dentro. Ella, por supuesto, capta el movimiento de la puerta. De repente se oye un único impacto sordo. Horrible en aquel espacio oscuro, reducido y silencioso. Seguido de otro golpe y después de un grito. Perras, habéis venido a ver cómo me pudro. Voy a asfixiarme en cuanto os vayáis, malditas. Abierta ya del todo la puerta acolchada, la señorita Ridley descorre el cerrojo de un portillo en la segunda puerta que hay más allá de la primera. Detrás del portillo hay barrotes. Detrás de los barrotes reinan las tinieblas. Una negrura tan absoluta y densa que mis ojos no distinguen nada. Aguso la mirada y me percato de que me duele la cabeza. Los gritos han cesado. La celda aparece en perfecto silencio. De pronto, emergiendo de aquellas tinieblas insondables, aparece una cara que se aprieta contra los barrotes. Una cara terrible, blanca, amagullada y salpicada de sangre y espumajos en torno a los labios, y unos ojos feroces, pero que también se amuzgan contra la débil llama de nuestra vela. La señorita Huxby se asusta al ver la cara, y yo retrocedo. La cara se vuelve hacia mí entonces. ¡Maldita por venir a verme! Empieza. La señorita Ridley estampa el canto de la mano contra la madera para silenciar a la prisionera. —¡Cuida tu sucio lenguaje, Jacobs, o te tendremos un mes entero aquí dentro! ¿Me oyes? La presa descansa la cabeza contra los barrotes y mantiene cerrados los labios pálidos, pero su mirada furiosa y terrible sigue clavada en nosotras. La señorita Huxby da unos pasos hacia ella. —Te has comportado como una insensata prisionera —dice—, y la señora Bella, la señorita Ridley y yo estamos muy decepcionadas contigo. Has destrozado una celda. Te has herido en la cabeza. ¿Es lo que querías, herirte en la cabeza? La mujer respira una bocanada irregular. —Tengo que romper algo —dice—, y a esa señora Bella, a esa perra, la voy a hacer picadillo, y me da igual los días que me encerráis aquí por su culpa. —¡Ya basta! —dice la señorita Huxby—, basta. Vendré a verte otra vez mañana. Veremos lo arrepentida que estás después de una noche en la oscuridad. —Señorita Ridley. La señorita Ridley se adelanta con la llave en la mano y Jacobs parece más frenética que nunca. —¡No me pongas ese cerrojo, arpía! ¡No te lleves esa vela! ¡Oh! Posa la cara contra la rejilla y antes de que la señorita Ridley cierre la mirilla de madera, capto un avislumbre de la prenda que le cubre el cuello. Creo que era el chaleco de fuerza, con sus hebillas y sus mangas negras y cerradas. Suena otro porrazo en cuanto la llave ha girado en la cerradura. Debe de haber embestido con la cabeza la madera y luego un grito amortiguado. —¡No me deje aquí, señorita Huxby! ¡Oh, señorita Huxby! ¡Me portaré bien, se lo juro! Este grito es peor que los juramentos. Digo a las heladoras que sin duda no tienen intención de dejarla allí, ¿verdad? ¿De verdad que piensan abandonarla allí, sola y en semejantes tinieblas? —La señorita Huxby, muy tiesa, me dice que unas funcionarias bajarán a vigilarla y dentro de una hora le llevarán pan. —¡Pero esa oscuridad, señorita Huxby! —repito. —La oscuridad es el castigo —se limita a responder. Se pone en marcha con la vela en la mano y su pelo blanco se vislumbra en las sombras. La señorita Ridley ha cerrado la puerta acolchada. Los gritos de Jacobs suenan muy débiles, pero son todavía audibles. —¡Perras! ¡Malditas! ¡Y también la visitadora! —grita. Y me paro un segundo a observar cómo la luz se atenúa. Los chillidos entonces se vuelven más agudos y yo corro tan a prisa detrás del bailoteo de la vela que estoy a punto de dar un traspié. —¡Perras! ¡Perras! —sigue gritando la presa. Quizá aún siga haciéndolo. —¡Morir en la oscuridad! ¡Me oye, señora! ¡Morir en la oscuridad como una rata pestosa! —Eso dicen todas —dice la señorita Ridley agriamente. Es una lástima que ninguna lo haga. He pensado que la señorita Huxley iba a frenarla. No lo hace. Sigue andando, cruza por la puerta del trastero, entra en el corredor en pendiente que conduce a las celdas de arriba y allí se separa de nosotras para regresar a su despacho luminoso. La señorita Ridley me lleva más arriba. Cruzamos los pabellones de la cárcel y vemos a la señora Bella inclinada con otra compañera sobre la puerta de la celda de Jacobs mientras dos presas faenan con cubos de agua y escobas, limpiando los desechos. Soy conducida donde la señora Jelf. La miro y en cuanto la señorita Ridley se ha marchado me llevo las manos a los ojos. Ella murmura. —Ha estado ahí abajo. Dice. Y yo asiento. Le digo si es lírico. Tratar así a las reclusas. Por toda respuesta, ella mira a otro lado y mueve la cabeza. Advierto que en los pabellones a su cargo reina un silencio tan extraño como en los otros y que las mujeres están allí rígidas y alerta. Todas hablan a la vez de la crisis cuando voy a verlas. Todas quieren saber qué destrozos ha habido y quién los ha causado y qué han hecho con ella. La han encerrado en la celda oscura, señorita Prior. Ha sido Morris. Ha sido Burns. Está malherida. Bien que va a arrepentirse ahora. A mí me metieron allí una vez, señorita. Me dice Mary Ann Cook. Era el sitio más espeluznante que he visto en mi vida. Algunas chicas se ríen de las tinieblas, pero yo no, señorita. Yo no. Yo tampoco, Cook. Le digo. Hasta Selena parece afectada por el talante en los pabellones. La encuentro deambulando por la celda, abandonada a sus labores de costura. Al verme parpadea, se cruza de brazos y sigue moviéndose con tanta agitación de un pie al otro que siento deseos de acercarme a ella para tocarla y sosegarla con las manos. Ha habido un arrebato, dice, cuando la señora Jelfe estaba todavía cerrándonos la puerta. ¿Quién ha sido? ¿Ha sido hoy? Francis. ¿Sabe que no puedo decírselo, digo, un poco consternada. Ella aparta la mirada. Dice que solo la ha preguntado para ponerme a prueba, que sabe muy bien que ha sido Febe Jacobs. La han encerrado en la celda oscura con un chaleco atornillado. ¿Me parece bien? Titubeo y después le pregunto a mi vez si le parece bien que Jacobs haya causado tantos problemas. Creo que todas hemos olvidado aquí lo que está bien, contesta. Y no nos importaría si no fuera porque personas como usted vienen a recordárnoslos con su buena conducta. Su voz es severa, tan acre como la de Jacobs, tan dura como la de la señorita Ridley. Me siento en su silla y pozo las manos encima de la mesa y al enderezar los dedos veo que me tiemblan. Digo que espero que no haya dicho en serio lo que ha dicho. Ella responde al instante que sí. ¿Sé yo acaso lo terrible que es tener que oír, sentada en tu silla, como una mujer destroza su celda cuando estás rodeada de barrotes y ladrillos? Era como si te arrojara arena a la cara y te prohibiesen pestañear. Era como un picor, como un dolor. O gritas o revientas, dice. Pero cuando gritas te das cuenta de que eres un animal. ¡Viene la señorita Huxby, viene el capellán, viene también usted! Y entonces no podemos actuar como animales sino portarnos como mujeres. ¡Ojalá usted no hubiese venido! Nunca la he visto tan nerviosa y ausente. Digo que si solo se reconoce mujer por medio de mis visitas vendría a verla más veces, no menos. ¡Oh! Exclama agarrando las mangas de su vestido con tanta fuerza que los nudillos enrojecidos se le motean de blanco. ¡Oh! Es justamente lo que ellos dicen. De nuevo empieza a deambular de un lado a otro, de la puerta a la ventana, y la luz de gas resalta con una nitidez extraordinaria la estrella de su manga, como si fuese un destello de advertencia. Recuerdo lo que ha dicho la señorita Huxby de que el arrebato de una reclusa a veces contagia a las otras. Lo más terrible es la idea de que a Selena la encierren en la celda oscura, Selena con un chaleco de fuerza y la cara besánica y ensangrentada. Digo con voz muy serena. ¿Quién dice eso, Selena? ¿Se refiere a la señorita Huxby? ¿La señorita Huxby y el capellán? ¡Ja! Ojalá dijeran algo tan sensato. ¡Calle! Respondo. Temo que la oiga la señora Jelf. La miro. Sé muy bien de quién habla. Se refiere a sus amigos espíritus. Sí, dice. A ellos. Ellos. Me han parecido reales aquí, por la noche, en la oscuridad. Pero hoy en Milbank se han vuelto de repente tan violentos y rudos que me han parecido endebles, casi un disparate. Creo que me he tapado los ojos con la mano. Estoy muy cansada para sus espíritus hoy, Selena. Usted está cansada, exclama. Usted, que nunca ha sentido que la presiona un espíritu, que le susurra o le grita, que la aferra con una mano opresiva. Tiene ahora las pestañas humedecidas de lágrimas. Se ha detenido, pero todavía se abraza el cuerpo. Todavía tiembla. Le digo que no sabía que sus amigos eran una carga para ella, que creía que solo eran un consuelo. Contesta con voz desventurada que sí la consolaban. Solo que vienen como usted y después se van como se va usted. Y me dejan más atada, más desdichada, más como ellas que nunca. Dice y señala hacia las otras celdas. Expele aire y cierra los ojos. Y mientras los tiene cerrados, me acerco a ella por fin y le tomo las manos, con intención de calmarla por medio de un gesto corriente. Creo que ella se serena. Abre los ojos, sus dedos se mueven dentro de los míos y noto que desfallezco al sentirlos tan rígidos y fríos. No pienso para nada en lo que debo o no debo hacer. Me quito los guantes, se los pongo a ella y vuelvo a tomarle las manos. No debería, dice ella. Pero no retira las manos y al cabo de un momento noto que flexiona un poco los dedos como paladeando la sensación desconocida de los guantes contra la palma. Estamos así un minuto, quizá. Quisiera que se los quedara, digo. Ella mueve la cabeza. Pues pida a los espíritus que le traigan unos mitones. ¿No serían más útiles que flores? Se separa de mí. Dice en voz baja que se avergonzaría si yo supiera las cosas que ha pedido que le traigan los espíritus, que les ha pedido comida, agua y jabón, hasta un espejo para verse la cara. Dice que le han traído todo eso cuando han podido. Otras cosas, en cambio... Una vez les pidió llaves para todos los arrojos de Milbank y un conjunto completo de ropa normal y dinero. ¿Le parece horrible? Le digo que no, pero que me alegro de que los espíritus no la hayan ayudado porque fugarse de Milbank sería sin duda cometer un gran error. Ella asiente. Es lo que dijeron mis amigos. Son muy juiciosos, entonces. Lo son. Solo que a veces es duro sabiendo que podrían liberarme que me retengan aquí día tras día. Debo de haberme embarado al oírle decir eso. Ella prosigue. Oh, sí, son ellos los que me retienen. Podrían liberarme en un instante. Podrían sacarme de aquí ahora que estoy con usted. Ni siquiera los arrojos serían un impedimento. Se ha puesto sumamente seria. Retiro mis manos de ella. Le digo que piense en esas cosas si le hacen más liviano el paso de las horas pero que no debe pensar en ellas hasta el punto de que las demás, las cosas reales, se le vuelvan extrañas. Es la señorita Huxby quien la retiene aquí, Selena. La señorita Huxby, el señor Shillito y todas las heladoras. Son los espíritus, dice ella con firmeza. Me tienen aquí y me tendrán hasta... ¿Hasta qué? Hasta que cumplan su objetivo. Muevo la cabeza y le pregunto ¿cuál es ese objetivo? ¿Se refiere a su castigo? Y si es así, ¿qué ocurre con Peter Quick? ¿No es más bien él quien debería ser castigado? Responde casi con impaciencia. No es eso, no hablo de esa razón, de la razón de la señorita Huxby. Hablo... Habla de un objetivo espiritual. Ya me habló de eso otro día, digo. Entonces no lo entendí y tampoco ahora y usted tampoco lo entiende. Se ha separado un poco de mi lado. Vuelve a mirarme y veo que su expresión ha cambiado y se ha tornado muy grave. Cuando habla, su voz es un susurro y dice lo siguiente. Creo que empiezo a entenderlo y tengo miedo. Las palabras, su cara, la penumbra que se espesa. Yo, incómoda y severa con ella, estaba incómoda y severa con ella, pero ahora le aprieto las manos de nuevo, le quito los guantes y le caliento los dedos con los míos un momento. ¿Qué es? Le pregunto. ¿De qué tiene miedo? No me responde, se limita a apartarse. Y al hacerlo, sus manos se retuercen en las mías, los guantes se me caen y me agacho a recogerlos. Han caído a las losas frías y limpias y al recogerlos, veo junto a ellos en el suelo una mancha blanca. La mancha reluce y cuando la toco se resquebraja. No es cal de las paredes resumantes. Es cera. Cera. La miro y empiezo a temblar. Me enderezo y miro a Celina. Ella ve mi cara pálida, pero no lo que he mirado. ¿Qué pasa? Dice. ¿Qué pasa, Aurora? Sus palabras me estremecen porque percibo por detrás de ellas la voz de Helen. De Helen, que una vez me puso este nombre sacado de un personaje de un libro y a quien le dije que no podría encontrar un mejor nombre que el suyo, que le sentaba tan bien. ¿Qué pasa? Deposito mis manos en ella. Pienso en Agnes Nash, la falsificadora que dice que oye voces de fantasmas en la celda de Celina. ¿De qué tiene miedo? ¿De qué? ¿De él? ¿Sigue viniendo? ¿Viene de noche? ¿Incluso ahora? ¿Incluso aquí? Noto debajo de las mangas de su uniforme carcelario la carne enjuta de sus brazos y bajo la piel sus huesos. Ella contiene la respiración como si le doliera y al oírlo aflojo poco a poco mi presión y me alejo, avergonzada, porque he pensado en la mano cerosa de Peter Quick y está guardada en una vitrina a dos kilómetros de Milbank y no es más que un molde hueco que no puede lastimar a Celina. Y sin embargo, sin embargo, oh, hay en esto una especie de lógica espectral que se impone y me produce escalofríos. Era una mano de cera pero pienso en la sala de lectura ¿cómo será allí por la noche? Estará silenciosa, oscura y muy inmóvil pero los estantes de moldes quizá no estén quietos. La cera quizá se tense, quizá se tuerzan los labios en la cara del espíritu, quizá se muevan los párpados. El hoyuelo en el brazo del bebé se hará más profundo cuando el brazo se extienda. Así lo veo ahora en la celda de Celina cuando me separo un paso de ella y me estremezco. Los dedos hinchados del puño de Peter Quick ¡Los veo! ¡Los veo! Se están desplegando, se flexionan. La mano avanza palmo a palmo a lo largo del estante. Los dedos arrastran la palma sobre la madera. Ahora están abriendo las puertas de la vitrina, dejan manchas en el cristal. Veo que todos los moldes empiezan a arrastrarse a través de la sala silenciosa y a medida que avanzan se ablandan y se funden entre ellos. Forman un reguero de cera. Lo veo resumar hasta las calles, resumar hasta Milbank, la prisión en silencio. El reguero recorre la lengua de grava, atraviesa las cárceles, se infiltra por las rendijas de los gones de las puertas, las grietas de las cancillas, los portillos, el ojo de las cerraduras. La luz de gas aclara el color de la cera, pero nadie la mira y cuando repta lo hace sin el menor ruido. Selina es la única en toda la prisión dormida que capta el deslizamiento imperceptible del reguero de cera sobre el pasillo enarenado de su pabellón. Veo el lento ascenso de la cera por los ladrillos encalados junto a la puerta de la celda. Veo cómo empuja la hoja de hierro y cómo penetran las sombras de la celda y cómo se condensan el frío suelo de piedra. Lo veo crecer al principio afilado como una estalactita y endurecerse. Se transforma en Peter Quick y abraza a Selina. Lo veo en un segundo con tal nitidez que me produce náuseas. Selina se me acerca de nuevo y yo me distancio. Al mirarla me río y mi risa es horrible. No puedo ayudarla hoy Selina digo quería consolarla he acabado asustándome por nada pero no era por nada sabía que no era por nada. La mancha de cera resalta muy blanca sobre el suelo de piedra junto al talón de Selina. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Ella da un paso y el dobladillo de su falda ensombrece la mancha y después la oculta. Me quedo allí un rato más pero estoy mareada y distraída. Al fin me paro a pensar qué pasaría si una celadora pasara por delante de la celda y me viera en este estado tan pálida e incómoda. Pienso que vería algún signo en mí de saliño o iluminación. Recuerdo que temí que mamá notase esto mismo cuando volví de visitar a Helen. Llamo a la señora Jelf. Ella mira a Selina sin embargo en vez de mirarme a mí y recorremos juntas el pasillo en silencio. Solo cuando llegamos a la puerta del fondo del pabellón se lleva la mano a la garganta y habla. Me figuro que hoy ha encontrado nerviosos a las mujeres ¿verdad? Dice. Siempre lo están pobres cuando alguna estalla. Y en ese momento me parece una canallada lo que he hecho después de todo lo que me ha dicho Selina dejarla sola y asustada y solo por una pequeña masa de cera reluciente pero ya no puedo volver donde ella. Me detengo indecisa delante de los barrotes y la señora Jelf me observa todo el tiempo con sus ojos oscuros benévolos pacientes. Digo que las presas sí estaban nerviosas y que creo que Dauce Selina Dauce era la que estaba más nerviosa de todas. Me alegra que sea usted señora Jelf la celadora que se ocupa de ella. Baja los ojos como con recato y responde que le gustaría ser amiga de todas las prisioneras. Pero respecto a Selina Dauce bueno señorita Prior no tenga miedo de que sufra daño mientras yo esté aquí para protegerla. Introduce la llave en la puerta y veo que su mano grande se recorta pálida contra las sombras. Otra vez pienso en el reguero de cera y otra vez la cabeza me da vueltas. Fuera el día es oscuro y una niebla espesa difumina la calle. El portero tarda en encontrarme un coche. Cuando por fin subo a uno es como si yo transportara un girón de niebla que se instala como un lastre en la superficie de mis faldas. Ahora la niebla sigue ascendiendo. Sube tan arriba que ha empezado a filtrarse por debajo de las cortinas. Cuando Élis entra esta noche enviada por mamá para que baje a cenar me encuentra en el suelo al lado del cristal calafateando las fisuras del marco con fajos de papel. Me pregunta qué estoy haciendo. Voy a atrapar un resfriado, voy a herirme las manos. Le digo que tengo miedo de que la niebla se cuele en mi cuarto en la oscuridad y me muera asfixiada. 25 de enero de 1873 Esta mañana he ido a ver a la señora Brink y le he dicho que tenía algo que decirle. Ella me ha preguntado si era algo sobre los espíritus y cuando le he dicho que sí me ha llevado a su cuarto y me ha sentado con las manos en las suyas. Me han visitado señora Brink digo Al oírlo cambia de expresión Veo quién piensa que ha sido y digo No, no era ella sino un espíritu totalmente nuevo Era mi guía señora Brink Era mi control el que toda medio me espera Ha venido y por fin se ha presentado Ella dice al instante que él se ha presentado y yo muevo la cabeza y digo Él Ella Sepa usted que en las esferas no hay estas diferencias Pero este espíritu fue un caballero en la tierra y ahora está obligado a visitarme con esa forma Ha venido con la intención de demostrarme las verdades del espiritismo Quiere hacerlo en esta casa señora Brink Creí que se alegraría pero no es así Retira sus manos de las mías y se separa diciendo Oh señorita Daws sé lo que significa eso El fin de nuestras sesiones Sabía que no debía retenerla que al final la perdería Nunca pensé que llegaría un caballero He sabido entonces por qué me tenía tan cerca para que me viesen solo sus amigas Me río y vuelvo a tomar sus manos No ¿Cómo va a significar eso? ¿Cree que no tengo poderes para todo el mundo y para usted también? ¿Va a pensar Marjorie que su mamá se irá otra vez de su lado y no volverá? Pues yo creo que la mamá de Marjorie vendrá más fácilmente si tiene a mi guía para cogerla del brazo y ayudarla Pero si no le permitimos que aparezca mis poderes podrían verse afectados y en ese caso no sé qué pasaría Me mira y empalidece pregunta en un susurro qué debemos hacer Le digo lo que he prometido que ella tiene que mandar recado a seis o siete de sus amigas de que vengan para un círculo oscuro mañana por la noche que tiene que trasladar el reservado al segundo hueco porque me ha parecido que el magnetismo es mejor en este lugar que en el otro que debe preparar un tarro de aceite fosforescente con cuya luz se verá el espíritu y que solo tiene que darme un poco de carne blanca y de vino tinto Será un acontecimiento grande increíble lo sé le digo pero no lo sé y estoy asustadísima no obstante ella llama a Ruth y le repite mis instrucciones y la propia Ruth va a las casas de las amigas de la señora Brink y al volver anuncia que son siete las personas que han dicho que vendrán y también que la señora Morris le ha preguntado si puede traer a sus dos sobrinas las dos señoritas Adair que están pasando las vacaciones con ella y a las que le gustan tanto como a cualquiera los círculos oscuros así que en total habrá nueve personas que son más de las que ella solía aceptar incluso en la época en que no había ceremonia la señora Brink me ve la cara y dice ¿cómo? ¿está nerviosa? después de todo lo que me ha dicho y Ruth dice ¿por qué está asustada? va a ser maravilloso 26 de enero de 1873 como es domingo esta mañana voy a la iglesia con la señora Brink como de costumbre después sin embargo me quedo en mi cuarto y solo bajo para tomar un poco de pollo frío y un trozo de pescado que Ruth me prepara para mí sola en la cocina me tranquilizo cuando me dan un vaso de vino caliente pero empiezo a temblar cuando oigo las voces de la gente que entra en el salón y la señora Brink finalmente me lleva allí y veo todas las sillas colocadas delante del hueco y a las señoras mirando no puedo decir lo que ocurrirá esta noche digo sobre todo porque aquí hay desconocidas pero mi guía me ha hablado y me ha dicho que haga una sesión y debo obedecerle alguien pregunta entonces por qué han desplazado el reservado al hueco que tiene una puerta la señora Brink explica que el magnetismo es mejor ahí y que la puerta no debe preocuparlas porque no se ha abierto desde que la criada perdió la llave y además ha puesto un biombo delante todas guardan silencio y me miran digo que deberíamos sentarnos en la oscuridad y aguardar un mensaje y al cabo de diez minutos de espera se oyen unos golpes de nudillos y entonces digo que me han comunicado que tengo que ocupar mi sitio dentro del reservado y que ellas deben destapar el tarro de aceite cuando lo hacen veo la luz azulada en el techo en la parte superior del hueco hasta donde no llega la cortina les digo que canten cantan dos himnos con todos los versos y yo empiezo a preguntarme si todo saldrá bien o no sin saber muy bien si estar triste o alegre pero en ese mismo momento se oye un gran alboroto a mi lado y grito ¡oh! ¡el espíritu ha llegado! pero no ha sido en absoluto como yo pensaba que sería había un hombre allí debo escribir sus brazos enormes sus patillas negras sus labios rojos le miro temblando y digo en un susurro ¡oh Dios! ¡eres real! al oír mi voz temblorosa él pone la frente terza como el agua y sonríe y asiente la señora Brink me pregunta a gritos ¿qué pasa señorita Dawes? ¿quién está ahí? yo le respondo que no sé lo que decir y el hombre se inclina acerca mucho la boca a mi oído y dice di que es tu amo lo digo y él sale del reservado a la sala y oigo a todas gritar ¡oh Dios mío es un espíritu! ¿quién eres espíritu? le interpela la señora Morris y él responde con un bozarrón mi nombre de espíritu es irresistible pero mi nombre terrenal era Peter Quick vosotras mortales tenéis que llamarme por mi nombre en la tierra porque vendré a veros en forma de hombre oigo que alguna dice entonces Peter Quick y cuando lo dice yo lo repito con ella porque hasta entonces yo tampoco sabía cuál era el nombre la señora Prinkle pregunta a Peter si quiere sentarse entre ellas pero él dice que no que se limitará a responder a sus preguntas todas lanzan continuas exclamaciones de asombro cuando él le da tantas respuestas correctas luego fuma un cigarrillo que le han dado y toma un vaso de limonada lo prueba se ríe y dice bueno por lo menos podrían haber echado algo espirituoso alguien le pregunta dónde estará la limonada cuando él se haya ido Peter piensa un momento y dice que estará en el estómago de la señorita Douse la señora Reynolds al ver que él sostiene el vaso le dice ¿me permite que le coja la mano Peter para ver lo sólida que es? noto que él titubea pero al final le dice a ella que se acerque tome ¿cómo la siente? caliente y dura responde ella él se ríe luego dice ah ojalá la tocara usted un rato más soy de la zona fronteriza donde no hay mujeres guapas como usted pero dice esto con la boca vuelta hacia la cortina no para chincharme sino más bien como diciendo ¿me oyes? ¿qué sabrá ella de quién me parece guapa? pero lo ha dicho y la señora Reynolds emite una risa convulsiva y cuando Peter vuelve detrás de la cortina me pone su mano en la cara y me parece oler la contorsión de la señora Reynolds en su palma grito que todas tienen que cantar otra vez en voz muy alta alguien pregunta ¿se encontrará bien? y la señora Brink responde que estoy reabsorbiendo al espíritu en mi interior y que no deben molestarme hasta que el proceso haya concluido me quedo sola otra vez grito que enciendan el gas y salgo donde están ellas pero tiemblo tanto que apenas puedo caminar al verme me tumban en el sofá la señora Brink toca la campanilla y luego y primero llega Jenny seguida de Ruth que dice oh ¿qué ha pasado? ha sido maravilloso ¿por qué está tan pálida la señorita Dawes? al oír su voz tiemblo más que antes y la señora Brink que se da cuenta me coge las manos me las frota y me pregunta si no me siento demasiado débil Ruth me quita las zapatillas me envuelve los pies con sus manos y luego se inclina y me echa el aliento sobre ellos al final sin embargo la señorita Adair dice en voz baja ya es suficiente déjeme verla se sienta a mi lado y otra señora me sostiene la mano la señorita Adair dice bajito oh señorita Dawes no he visto nunca nada igual a ese espíritu ¿cómo irá cuando se le ha aparecido en la oscuridad? cuando se marchan dos o tres señoras le entregan a Ruth dinero para mí y las oigo depositar las monedas en su mano pero estoy tan cansada que no me importa lo más mínimo saber si son peniques o libras solo tengo ganas de retirarme a un lugar oscuro y posar allí la cabeza desde el sofá donde sigo tumbada oigo que Ruth coloca la tranca en la puerta y los pasos de la señora Brink sobre el suelo de su habitación después se acuesta esperando sé lo que espera voy a la escalera y me pongo la mano en la cara Ruth al verme asiente y dice buena chica gracias 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 Gracias.